La autopista que conecta al occidente de Venezuela está repleta de autos estacionados esperando por días para abastecerse de combustible. Una postal recurrente sobre todo en los estados apartados de la capital, Caracas. Pero en entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, el ministro de Petróleo prometió no solo que estas filas desaparecerían para julio, sino que Venezuela volvería a producir 1.500.000 barriles de petróleo diarios a finales de año. Vamos a rescatar y a colocar a PDVSA en la vanguardia. Una oferta que ex trabajadores de la petrolera estatal PDVSA ven poco probable. Y la verdad que eso es físicamente imposible, porque para producir 1.500.000 barriles, que más que duplicaría, casi triplicaría la producción actual, tendría que haber taladros perforando pozos nuevos, tendría que haber una serie de cosas que no lo hay en este momento. Y lo más importante, tendría que haber mucho dinero. PDVSA está quebrada, el país está quebrado, son inversiones privadas las que pueden venir, ojalá vengan. El gobierno parece que está interesado en que vengan, me parece bien, pero con la falta de confianza se ve muy difícil que eso ocurra. El ministro fue más lejos y dijo que la meta a futuro sería producir 6 millones de barriles diarios. Pero se necesitarían años y años de una inversión muy fuerte para poder llegar a eso. Las seis refinerías instaladas en Venezuela operan de manera intermitente y producen apenas la mitad de la gasolina que necesita el parque automotor del país, según los ex empleados de la industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.